Antes contabas que el dolor no te dejaba pensar. Cuéntanos un poco eso, que eso es muy interesante. El dolor que puede llegar, el dolor que yo sentí en esa fase más aguda de ese momento, te bloquea todo. Te bloquea pensar, hasta suena un poco así, pero incluso a la gente que más quieres. Yo tengo dos niños pequeños y había momentos en que me dolía tanto el pie, me dolía tanto la espalda. A las 5 de la mañana me dolía tanto todo y no podía descansar, no podía quitarme lo de la cabeza ni un segundo, que no puedas pensar ni en él. O sea, no te apetece ni jugar, no te apetece. Entonces, claro, es fácil decir, anímate, anímate, no, duele, duele mucho. Es así, no sé cómo decirlo. Yo he pensado en que me quiten el pie. O sea, y mira que le quiero, es mío, ¿no? Pero que me lo quiten. Si tengo que vivir así, con este dolor, fuera. Y hay gente que no lo ve, mucha gente no lo ve. Mucha gente es eso, ¿no? Mi abuela lo tenía y ha vivido con ello toda la vida. Y es como, pues yo no sé cómo lo lleva a tu abuela, pero yo tengo 40 años y yo lo llevo mal o no puedo llevarlo mejor. Y me esfuerzo mucho en llevarlo bien. Entonces, es que por más que tu cabeza intente, por más que tú intentes y por más de cosas buenas que tengas en la vida, cuando estás en ese momento, solo sientes dolor. Es que el dolor al final forma el centro de todo lo que te sucede. Y sí que es cierto que si no se trata correctamente, porque hay veces que se banaliza un poco el dolor, sobre todo desde fuera, y cuando tienes una enfermedad de este tipo que no es visible para la mayoría de la gente, a la gente le cuesta empatizar con cosas que no ve. Si ve a una persona en la silla de ruedas, sí puede empatizar. Si ve a una persona que le falta un brazo, puede empatizar. Pero el dolor no se ve. Si tienes diarrea, por ejemplo, en una patología digestiva, tampoco se ve. A lo mejor una placa de psoriasis sí la tienes, pero la tienes oculta. Entonces, pasa un poco lo mismo. Entonces, evidentemente, el dolor es uno de los lastres de estas patologías. El dolor en la artritis, en la psoriásica o en la espondilatritis o en la R es muy importante. Pero, por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria del intestino, el dolor existe, pero existen otras cosas que te hacen tener una vida también muy penosa. Tienes que estar siempre cerca de un baño por si te pasa algo. Tienes dolor en el intestino. Si sales, imagínate a alguien de tu edad o más joven que sale por la noche, que está en un sitio como este o que está saliendo por la noche, solo puede pensar en hay un cuarto de baño allí, hay otro cuarto de baño allá. Gracias. 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 Gracias.